Las autoridades movilizaron este fin de semana a 63.500 policías, 46.500 yendarmes, 44.000 bomberos y 143 unidades de antidisturbios. Las fuerzas del orden tuvieron que intervenir en la noche del domingo en varias ciudades de Francia, en el marco de las celebraciones por la victoria de su selección en el Mundial de Rusia. Tras los destrozos de diversos grupos de alborotadores, en París, uno de los comercios de los campos elíseos publicis, sufrió enormes destrozos después de que una treintena de individuos encapuchados entrara con botellas de alcohol y rompiera buena parte de las instalaciones, según atestiguan numerosas fotografías en redes sociales. París, ambiance de fin de fete sur les champs elíseos evacués par les forces delordre pic.twitter.com barra PSMM6 y HZ1H, BFMTV, arroba BFMTV. 15 de julio de 2018 según el canal BFMTV, agentes antidisturbios frenaron al grupúsculo unos 15 minutos después de los hechos usando gases lacrimógenos y procedieron a evacuar esa zona de la avenida, cercana al arco del triunfo. En paralelo, varios vídeos en Twitter mostraban a encapuchados rompiendo cristales en tiendas y escaparates, hasta la llegada de las fuerzas del orden. O, champs elíseos estlafolipe, tdrrrrr pic.twitter.com barra 9nml7lb6w9, lamala marruecos, arroba seili barra baja, 15 de julio de 2018 en Ansí, sureste, un hombre de 50 años perdió la vida tras saltar a un canal, informó el diario regional Leda Ofinel Ibere, que aseguró que la víctima murió tras resultar gravemente herido en la nuca. En Ansí, Norte, otro hombre resultó herido tras caer de una camioneta sobre la que festejaba la victoria de su equipo. Además, los enfrentamientos con la policía se sucedieron en otros puntos del país como Bobé, Norte, y León, Este, donde las autoridades también tuvieron que dispersar al público después de que algunos intentaran montar en sus vehículos. Las autoridades movilizaron este fin de semana a 63.500 policías, 46.500 yendarmes, 44.000 bomberos, 143 unidades de antidisturbios y otros cuerpos de intervención especial. La prefectura de policía ha anunciado que las medidas se reforzarán este lunes, cuando continuarán los festejos tras la llegada de los Bleus.